hola a todos bienvenidos a su canal informativo yo emprendo bueno les traigo la notificación de jóvenes en acción pero antes recuerda suscribir y activar las notificaciones aquí donde está la campanita que quede suscrito y activar todas las notificaciones para que te lleguen las informaciones a tiempo bueno vamos a hablar sobre los jóvenes en acción ya que aquellos que ya enviaron por los canales oficiales para el registro les van a enviar una encuesta que ya les hice un vídeo de todos modos aquí se los dejo para que lo vean si en una encuesta en la cual le piden información de si tiene sisben si está matriculado en el sena bueno una encuesta que es esencial para estar en para ya realizar el pre registro de jóvenes en acción aquí dice confirmación pre registro jóvenes en acción apreciado joven nos permitimos informarles que el pre registro del programa en jóvenes en acción ha sido realizado exitosamente para validar sobre registro y pasar a estado registrado en el programa jóvenes en acción te invitamos a acceder al siguiente link para cargar una copia escaneada elegible de tu documento identidad al 150 en formato pdf y debe responder una encuesta de entrada los datos para iniciar en el sistema de información de jóvenes en acción si hijas son el nombre de usuario se los dan y la contraseña una vez hayamos verificado el cargo de su documento identidad la consistencia de sus datos identificación personal y el diligenciamiento y cuestionamiento central estaremos informando por este medio si su pre registro fue validado y si se encuentra en estado registrado en el programa jóvenes en acción respetado ciudadano este correo ha sido generado por un sistema de envío por favor no responde al mismo entonces aquí dice la página web la línea gratuita de servicio de prosperidad social que será un 8000 950 y no 100 595 44 10 mensajes 85 594 y aquí están las redes sociales bueno en este caso este joven hizo la validación por el 85 594 envió un mensaje y ahí le respondieron y le dieron el enlace de la encuesta entonces aquí nos vamos a dirigir acá importante quieren describir el correo electrónico y la contraseña enviada listo y aquí le damos clic en ingresar bueno amigos entonces aquí empezamos a llenar el formulario lo primero que nos viene la cuenta de facebook si la tienen cuenta de twitter los nombres y apellidos del acudiente o persona de contacto el número de telefónico fijo o celular de acudiente o persona contacto número de identidad así ya tenga cédula de la mamá listo entonces aquí ya pasamos a siguiente sección acá en siguiente sección son los datos sí pero miren que aquí arriba salen mis datos consultas novedades graduación bachiller registro documentación donde ustedes pueden terminar de llenar toda la información pendiente pero lo primero que hay que hacer es la encuesta que es esta bueno amigos entonces aquí vemos la pregunta 5 7 9 11 sí que son preguntas 6 si está soltero si es jefe del hogar cuántas personas de 15 años habitan en su familia cuántas personas personas hay en condición de dependencia bueno es una encuesta de todos los datos de su hogar listo entonces vamos a ir mirando ya usted lo van llenando de acuerdo a su situación bueno aquí vamos viendo otra otro tipo de preguntas los cuales ustedes deben de llenar si esto lo hago rápidamente 27 cómo definir las condiciones en su hogar cuando usted tenía 10 años de edad los ingresos de su hogar y aquí vemos la 27 cómo definiría las condiciones de vida según sus condiciones de vida usted coloca las respuestas listo es importante que las vean que aquí les estoy pasando como rápidamente pero ustedes contestan las preguntas bueno aquí no hay preguntas ni buenas ni malas es importante que usted responda de acuerdo a su situación y también de acuerdo a lo que usted desea y quiere para que quiere estudiar para que quiere este programa de jóvenes en acción sí que quiere usted en el futuro en su trabajo quiere formar empresa quiere trabajar fijo si se ha trabajado si no ha trabajado las condiciones de todos son muy diferentes así que depende de su situación bueno entonces aquí seguimos con las preguntas sobre si usted alguna vez trabajó en cuántos son los ingresos de su hogar los promedios y ya que siguen las preguntas y respuestas de autoeficacia donde usted debe contestar de acuerdo a su experiencia aquí no hay respuestas correctas incorrectas 1 es incapaz 2 es poco capaz 3 es medianamente capaz 4 muy capaz y 5 completamente capaz entonces usted va respondiendo una a una son muchísimas preguntas entonces deben de estar muy concentrados por favor recuerde que no hay preguntas buenas ni malas pero deben de estar atentos y contestarlas todas bueno estas son las últimas preguntas que si siente que es una persona digna precio está convencido de que tiene varias cualidades bueno ustedes ahí agregan según como ustedes sean sí entonces es importante que sean muy honestos sí muy honestos con estas respuestas recuerden que si quieren seguir recibiendo esta información deben de compartir este vídeo dale click me gusta y suscribirse por favor bueno amigos aquí es muy importante que usted seleccione el archivo aquí dice el tema para confirmar el registro o sea el documento identidad es muy importante que sea en pdf lo cargan y si no tiene observación simplemente pone ninguna y le dan clic en actualizar recuerden que debe de estar en pdf aquí ustedes pueden ver el documento cargado que efectivamente sí sea y le dan clic en actualizar y le dan clic en actualizar listo entonces al darle clic en actualizar le va a decir que efectivamente ha sido cargado importante también colocar la fecha de expedición del documento identidad y que el tamaño no supere los 512 kW bueno entonces ya de aquí me devuelvo acá y voy a mis datos nuevamente o simplemente le doy clic aquí en atrás y aquí donde dice graduación de bachiller ustedes pueden cargar también la fecha que se graduaron colocar la fecha el establecimiento educativo el departamento el municipio el nombre del establecimiento seleccionan el archivo y le dan clic en guardar la imagen entonces es importante que se estar pendiente aquí donde le informe las novedades pendiente listo no sé novedades en este caso no sale nada y aquí las consultas y registrar documento entonces vamos a cargar la fecha de graduación es la fecha que dice en el diploma y aquí también los datos anunos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!